...pache con las ojeronas que traigo marcadas, los pulmones y el humo, los ojos bien rojos... ...y la nariz golpeaba arriba a la mujer, ¿eh, compa? ¡Compá! Traigo con la marrilla que te echas un trago, ¿eh, compito? Ando buscando una morrilla que venga concentrada contigo esta noche Arriba la mujer azotada, ¿eh, compa? Corriadas de tres galones, ¡ah, sí! La río con la diosa, ¡ah, sí! Lo hacen, 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 lo hacen. ¡Compá! 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 ¡Si society! ¡Compá! 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 ¡Compá!